Hola Fulfanáticos, estamos con otra nueva videonota para decirles de que el Inter busca a Pablo Zabaleta el jugador argentino del Manchester City que viene de una lesión bueno, es pretendido por Roberto Mancini para conseguir un lateral derecho de jerarquía no de jerarquía, sino más que nada de experiencia, para mí no es un lateral de jerarquía pero bueno, en Europa vieron como ven a algunos jugadores, ¿no? pero bueno, el Inter está pensando en Zabaleta para sumar a un argentino más en su plantilla y para tratar de poder coronarse campeón luego de un par de años sin títulos bueno, va a tratar el equipo de Mancini con Pablo Zabaleta como lateral derecho más Sicardi arriba, más Palacios que está en el banco de suplentes va a tratar de ser campeón de la Serie A Team y bueno, Pablo Zabaleta es uno de los apuntados ya en este mercado de pases para que sea la nueva incorporación del Inter de Milán dicho esto, nos vamos a encontrar más tarde suscríbete al canal, poned me gusta en el video abrazo de gol, chau